Para este miércoles estaba prevista una rueda de prensa de trabajadores y obreros del Hospital Clínico Universitario de Caracas, miembros del sindicato de base. Sin embargo, al llegar al lugar otro grupo claramente identificado con el oficialismo, estaba a la espera también de los medios. Lo que ocurrió, nuevamente venezolanos se enfrentaron. Está hablando una persona que tiene 37 años en el instituto. Esto aquí no es política. Lo que pasa es que estos señores están defendiendo tres sueldos. Tres sueldos están defendiendo ellos. Hacía muy sabroso ser revolucionarios, teniendo tres sueldos y defendiendo todo lo que ellos defienden. Aquí los guarimberos es el director que tiene más de un mes que no aparece. Se dice que esto no es político, que es una protesta laboral. ¿Desde cuándo les adeudo? Permisito, por favor. La verdad es esta. Esto fue firmado el 1 de diciembre contra esto que fue firmado con la fecha 14 y 11. Esto es una mesa de trabajo. Esta es una mesa de trabajo realizada en el hospital universitario por las organizaciones revolucionarias y el Ministerio de Salud. Estas mesas de trabajo tienen más de un mes y hasta ahora, según denuncian algunos trabajadores, no ven resultado alguno. Señalan que no es la primera vez que ocurre. En lo que sí coinciden ambos grupos es que existen problemas dentro del recinto. Señor Castro, ¿les adeudan o no les adeudan pagos a ustedes como trabajadores de los... Señores, se adeudan 36 horas, pero se van a pagar las 36 horas dependiendo de la carga horaria del trabajador. Aquí lo dice la cláusula número 56 de la normativa laboral discutida por Financiers de Salud en el año 2013. ¿Cómo están las condiciones a nivel de insumos en este hospital? Estamos claros que hay una insuficiencia de insumos por la problemática que está pasando en el país, pero tenemos a la gente del CEPAR que nos está apoyando y está mandando los insumos a nuestra institución. Pese a esto, se mantienen las denuncias de insuficiencia de recursos para el funcionamiento del centro hospitalario. La cocina se paró, señores, porque la comida es de mala calidad. La cocina está ahorita caótica con los alimentos, porque eso no es mentira, eso es verdad. Nosotros somos los que estamos ahí adentro y sabemos cómo trabajamos ahí. Bueno, no nos pasan los insumos como era antes, no se les da la comida a los pacientes como se les daba hace mucho tiempo. La disputa no paró ahí. Los que están en medio de ella insisten que por esta misma razón, uno de los miembros del sindicato, Mauro Zambrano, se encuentra desaparecido desde este lunes. Para VerTV Noticias, Gabriela Salcedo.